Hola amigos de aquí Jabara Blues, vuelven las Akiba News, nos hemos tomado un par de días de descanso por dos sencillas razones. La primera y la segunda. Pro Evolution Soccer 2014, Grand Theft Auto V, dos de los lanzamientos más esperados del año y dos de los lanzamientos más destacados de esta semana. La verdad es que hay bastantes diferencias porque con Pro Evolution Soccer 2014 puedo no hacer nada. Y GTA V me sirve para hacer algo. Seguramente si sois usuarios de Playstation 3 ya sabéis por qué estoy despreciando tanto al Pro Evolution Soccer 2014. Porque a pasar a tener una base jugable muy buena. Hay cosas que me encantan de este Pro Evolution Soccer. Hay fallo tras fallo. Creo que Konami no respeta a la comunidad de Playstation 3 que es precisamente la que más entrega juego. Pero eso es otra historia, de eso os hablaremos más tarde. Porque ahora lo que toca es la actualidad de estos últimos días, sobre todo el día de hoy. Pero también voy a recordar que se ha lanzado Pro Evolution Soccer 2014, como os he dicho, que se ha lanzado GTA V. Tenemos unas cuantas cosas de GTA, contenido propio, wall throws, artículos de opinión, un unboxing del press kit que nos ha pasado Rockstar con GTA V. Me ha dado pues esta camisita que podéis ver, un llavecito muy majo, billetes, llaves, yo creo que os he dicho. Me voy a colgar el billete en la muñeca para representar lo comprado que estoy. Y bueno, pero bueno, vamos a centrarnos más en lo que acontece el día de Evil Within, el trailer que os pasamos del Tokyo Game Show, ahora está en castellano, aunque igual quizás no al nivel que esperabais. Zelda también es protagonista en estos días, por unos vídeos de pared de Zelda Wind Walker y por el artículo que acaba de sacar el amigo Norris, cómo empezó todo The Legend of Zelda, el primer juego de la saga. Y bueno, Norris nos trae un jugando, ha podido catar un poco el juego, una especie de retro jugando. Creo que es por una versión de Wii U, que ha salido Wii U, ya sabéis que tiene un sistema de juegos clásicos de NES y Super NES y The Legend of Zelda, el primero de todos ellos, es uno. Más cosas, Forza Motorsport 5, un nuevo trailer, bueno, un teaser más bien de un trailer, bastante chulo, os aconsejo que lo veáis. Otro unboxing de la edición de la Legacy Collection de Metal Gear Solid, que no sé si tengo por aquí, a mano, creo que no. ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde estás? Ah, sí, está aquí. Ah, aquí está. Metal Gear Solid de la Legacy Collection, pasa mi colección, muchas gracias Christian, y os hemos puesto un unboxing con todo lo que trae, muy bonito. Full Play, el análisis que hemos publicado hoy, a manos de Tiburón Verde, le ha cascado un 70, un juego bastante recomendable, no es un triple A, pero desde luego un 70 ya empieza a merecer la pena, sobre todo si eres amante del género. O Deep Down, nuevas imágenes, otras tres imágenes de uno de los juegos exclusivos más prometedores de PlayStation 4. Christian también nos habla de la edición especial de Indie Game, de Movie, que nos recalca que es puro amor. Y esto es todo por hoy, no quiero entretenerme más, no quiero entreteneros más, quiero que sigáis jugando a GTA V, quiero que sigáis jugando a Pro Evolution Soccer, ven para acá, hijo. No estaba muy lejos tampoco, nos creáis, pero bueno, la verdad es que la decepción con el juego ha sido mayúscula. Así que, pues, hasta que arregle estos fallos, sobre todo el último fallo que hace que se vuelva el juego, cuando pillas el Online Pass, lo siento, me quedo con GTA V en Xbox 360, que se ve mejor que en PlayStation 3. Por desgracia, para un Sony como yo. Muchas gracias por permanecer conectados a akb.es, muchas gracias por pasarnos, por pasar por nuestro canal de YouTube. Ah, por cierto, si queréis que haga alguna manga en GTA V y que la suba al canal, solo tenéis que pedirlo. Pégate una leche con un helicóptero. Quiero que te pongas el nivel de búsqueda de cinco estrellas y te pongas a hacer el cabra por ahí, el perro. Lo que queráis, podemos estudiarlo y lo intentaremos subir encantadísimos. Un saludo, amigos. Hasta luego.